A partir de las 14 horas, una presentación sobre cómo usar el sistema online para producir el informe WINSIP. Es decir, todos aquellos proyectos de investigación de la universidad que estén categorizados en el sistema de incentivos a los docentes investigadores deben presentar un informe. Tradicionalmente, la SPU distribuía entre los docentes investigadores que eran directores de proyectos categorizados, distribuía un disco compacto que traía el programa y uno tenía que cargar todas las producciones que se habían hecho en los años anteriores en el marco de ese proyecto en ese disco compacto. En la actualidad, para este informe, la SPU ha implementado un sistema online. Es decir, que los docentes investigadores que sean directores de proyectos categorizados deben ingresar a un determinado sitio web y a partir de allí empezar a cargar los resultados del proyecto. La secretaria, para facilitar un poco la tarea que tienen que desarrollar a los docentes investigadores directores, va a presentar una serie de cuatro jornadas. Siempre se va a repetir la misma información. Lo de las cuatro jornadas es para facilitarle a los docentes investigadores diferentes horarios en diferentes días para que puedan concurrir. Allí lo que vamos a presentar son los pasos generales de cómo utilizar este sistema online. affiliado, es un resultado de qué para mí. Édolora Landola de BTN. Vale. ¿Verdaders Sahustrat Draftk Grepilmann? delтесь. Lo de las cuatro jornadas de Asia Minha. No el took en la 때 a dos por cent copyingástry. Lo de las semanas diciendo aquí. Lo de lasaze Mêmestras. Lo de las cuatro jornadas de la economía clases que nos da gran robos no lo último se nos llamó por hace sí que no lo no les ha pasado. Lo de las cruesto es que tiene relemaga. Lo de las blogs que participadores pueden schedule.